¡Hola, Owen! Entonces él es el esposo. Subió al bote en el lago. Tomó una pistola que ni siquiera sabía que teníamos. Y... En su nota me dijo que ya estaba a salvo. ¿A salvo de qué? No lo sé. Creí que no teníamos secretos. Todos tenemos secretos. Todas se parecen un poco a mí, pero no tanto. Ya basta. Nada de lo que encuentres te ayudará. Creo que conociste a mi esposo. Hay algo que debería saber. ¿Qué construía? Era nuestra casa, pero al revés. Dijo que tenía miedo de no poder contenerlo. ¿Contener qué? No estás bien, Beth. ¡Oh, Owen! No puede ser. ¿En serio eres tú? Owen. Pero... Otra... ¿En serio eres tú? ¡Suscríbete al canal!